El dios del agua Chac veía que la tierra ya no producía buenas cosechas, la tierra estaba muy gastada y ya no podía hacer que las semillas se convirtieran en plantas y en frutas. Entonces decidió que la tierra debía descansar un año para poder recobrar sus fuerzas. Chac pensó que la única forma de lograr que la tierra descansara era quemando todos los cultivos. Le pidió ayuda a Cac, el dios del fuego, para lograrlo. Pero antes de quemar la tierra, necesitaba recoger semillas de todos los tipos para poder sembrarlas el año siguiente. Chac le pidió ayuda a todos los pájaros. Les dijo, recojan semillas de todas las plantas y árboles y no se olviden de la más importante, el maíz. Los pájaros dijeron, mañana lo haremos antes de quemar la tierra. De todos los pájaros, el más trabajador era el pájaro Siu, un pájaro pequeñito con plumas de colores y ojos cafés. A la mañana siguiente, el pájaro Siu se levantó temprano y trabajó muy duro hasta la salida del sol. Luego se fue a descansar. En ese momento, los demás pájaros se levantaron y al ver que el pájaro más trabajador no se encontraba, pensaron que la tarea no era tan importante y recogieron semillas sin hacer tanto esfuerzo. El dios del fuego creyó que los pájaros ya habían terminado de recoger las semillas y comenzó a quemar la tierra. Pero nadie había recogido la semilla del maíz y la tierra ya estaba ardiendo. El dios Chac llamó a todos los pájaros, pero ninguno se atrevía a acercarse al fuego. El pájaro Siu se despertó con tanto ruido y al ver lo que pasaba, sin pensar en el peligro o el dolor, se arrojó una y otra vez sobre la tierra ardiendo para recoger las semillas del maíz. Se le quemaron las plumas y el cuerpo se le lastimó. Los ojos se le pusieron rojos por el humo, pero no se rindió. Recogió semillas suficientes para sembrar maíz al año siguiente. Desde entonces, los demás pájaros y los dioses lo consideraron un héroe. Sus alas de colores se volvieron de color gris, casi negro, y ahora se le conoce como el tordo de ojos colorados, el pájaro que salvó el maíz para toda la humanidad.